¡Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Porque la tristeza es el cuento, en la fuerza de alegría Tú vamos a adorar a los reyes En los dulces, en los valles, en las costas, en los males Levantamos un sonido de su plaza Acabamos, acabamos, acabamos y la voz de la banda Acabamos, en los valles, en las costas, en las costas Ser sientes oh-oh-ah-oohoo Oh-oh-ah-oh-oh-ah-oh Oh-oh-ah-oh-ah-oh ¡Ar excáncele! Y golpe y golpe, ¿ sudah? ¡Un ronçon incredible! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!